Menzis Servicio Amoto con el Ministerio de Saúde combate moras tuberculose y a Timor-Leste. Director co-lider del proyecto Menzis y a Timor-Leste, Joshua Francis Hatetín Idane Yane Discurso, ha fue en el lanzamiento del Survejo Nacional de Prevalencia por Tuberclose y a Timor-Leste y a Salón de El Vila, Sexta Laurencia, fue lanzado a Setembro de Tinnangne. Menzis y a Timor-Leste y a Timor-Leste y a privilación por el Ministerio de Saúde para combatir moras tuberculose y a Tau, atención para moras tuberculose y a Tau, incluyendo patulose, comodicinobie, HIV, antimicrobial resistencia, rumbo, dengue, y no moras infecciosas. Omin, a mi antepalo lanzamiento, se dice, y le honaran estudo previlencia nacional para moras tuberculose y a Timor-Leste. Director Nemos Dehan, tuberculose afecta en más barra que a Timor-Leste, pusila barra que a Mabot, balun moras grave no balun tomate. Timor-Leste, ha ni luta contra tuberculose importante que es. A I. ... ... ... ... y cómo afecta la enfermedad de la ciudad a los tubércoles. ¿Qué afecta la situación de la situación de la enfermedad de los tubércoles? ¿Qué afecta la situación de la enfermedad de los tubércoles?